¿Querás alejarte nuevamente de aquí? Cerraría cada puerta para que nunca pudieras salir Te regalo mis celestes, te regalo mis nariz Yo te doy hasta mis huesos, pero quédate aquí Me cambió tu tono Eres tú, mi amor La fe con que vivo La potencia de mi amor El visto de mi amor Eres tú, mi amor Mis ganas de ver Busquemos agradecer ¿Por qué nunca podré vivir sin ti?